Muy buenas a todos de nuevo y bienvenidos a la segunda parte de la clase de la interfaz de Ableton Live del curso básico de producción musical, de producción de música electrónica y nos habíamos quedado en la anterior clase con las automatizaciones, habíamos visto todo lo que es el mixer, esta parte de aquí habíamos trabajado con las entradas, habíamos visto más las pistas, todo ello lo veremos más en profundidad en otros cursos más adelante, más avanzados, pero para ver un poco la interfaz general de Ableton Live es más que suficiente. Bien, nos habíamos quedado con la parte, con la barra de herramienta superior y con el browser, que es lo que vamos a ver principalmente hoy, ¿vale? Bien, como podéis ver nosotros aquí arriba tenemos he puesto un localizador, ahora veréis por qué lo he puesto, nosotros lo primero que vemos aquí arriba es un botón que pone Tab y esto principalmente se usa sobre todo para Lives, ¿vale? O sea, esto si estáis en el estudio normalmente no lo vais a usar, esto principalmente sirve para tú saber a qué BPM, a qué velocidad te está sonando la música que tienes alrededor tuyo, ¿vale? O sea, tú por ejemplo tienes una canción y hace pam, 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 pues harías, clicarías estos bombos, estos golpes en el Tab, pam, 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 pam. Al cabo del rato, ¿veis? A la que coge una estabilidad el número, te diría, vale, pues estás a 115 BPM, más o menos. Si vamos más rápido, estaríamos tocando a 160 BPM. Perfecto. Pero nosotros, como producimos normalmente música house, música EDM con música comercial, tecno, lo que sea, vamos a dejarnos en 128, entre 120 y 128 es lo que vamos a trabajar en estos cursos. Y esto, desde aquí pondríamos la velocidad de nuestro tema. Estos dos botones también son para lives. Sirve para ralentizar la música o avanzarla. Es para que, si estás trabajando con músicos y los músicos se pierden, pues tú ralentizas un momento la canción y los músicos vuelven a coger el hilo. Os lo enseño rápidamente para que veáis el efecto que hace, pero no indagaremos mucho tiempo tampoco. ¿Veis? Y cuando suelto, vuelve a hacer lo mismo. Si adelanto y si suelto, ¿veis? Principalmente lo que hace es avanzarla y avanzarla o retrocederla. Esto de aquí viene a ser ya el ritmo del compás. Esto normalmente trabajamos en 4x4, la música de hoy día, la música moderna, así que no vamos a modificarlo mucho. Esto significa que en un compás tenemos 4 negras y es con lo que se basa la mayoría de la música comercial hoy día y tanto lo que no es comercial también. Así que lo vamos a dejar en 4x4. Lo siguiente que vemos es el metrónomo. El metrónomo nos indica los golpes, nos da una referencia de la velocidad a la que vamos para que si nosotros estamos tocando nuestra guitarra o nuestro teclado MIDI con nuestras manos en directo, tengamos una referencia de la velocidad a la que vamos. Por ejemplo, ¿veis? Entonces yo ahora podría tocar... Podrías empezar a tocar tu melodía, tu acorde, hacer un ritmo y tendrías la referencia del metrónomo. Si nos venimos al metrónomo, perdón, si nos venimos a este botón de aquí, le decimos cuenta de entrada, un bar. ¿Qué significa esto? Significa que si yo coloco un localizador aquí para empezar los localizadores, botón derecho, añadir localizador, sirve para decir que empieces justamente aquí, ¿vale? Que yo le dé al play y empieza aquí. Si yo le digo, espérate una barra, quiere decir que yo le daré... le damos aquí a grabar porque estamos grabando con operator y ¿veis? Se espera un rato y ahora empezaría a grabar. Esto sirve porque, claro, no siempre cuando tú clicas a grabar tienes las manos en el instrumento. Entonces necesitas ese tiempo, ese margen que te deje para prepararte. Entonces para colocar este margen puedes poner una barra, dos barras o cuatro barras, lo que tú quieras. Esto de aquí tiene que ver con la cuantización, ¿vale? La cuantización hablaremos más adelante. Sirve para corregir los posibles errores rítmicos que tú puedas hacer naturalmente con tu teclado o cuando estás creando una batería de percusiones o lo que sea. Te los corrige en función de lo que él cree que suena coherente, ¿vale? Es algo que lo usa mucha gente. Otra gente prefiere ajustar las notas con el teclado, o sea, con el ratón, perdón. Pero esto lo hablaremos más adelante, ¿de acuerdo? Lo siguiente que vemos es el botón de follow up. Si clicamos el botón, la cámara nos va a seguir en función de que le demos play, en función de cómo estemos avanzando en el proyecto. Si lo quito, se estabiliza. Aquí vemos un contador. Este contador simplemente nos está diciendo en qué lugar, en qué posición nos encontramos en nuestro proyecto, ¿vale? El proyecto se divide básicamente por compases, ¿veis? Compás 41, compás 42, compás 43 y aquí arriba nos va a decir básicamente dónde nos estamos situando. Estamos diciendo que si aquí estamos en el compás 43, dentro del compás hay cuatro compases para llegar al compás siguiente y simplemente aquí te está diciendo el lugar exacto en el que estás. ¿Veis? Aquí 432, aquí sería 433. Si entramos más adentro sería 432, 433, o sea, 433, 43, 3, 4, y ahora saltaría 43, 4, 1, 44, 43, 4, 2, perdón, hasta llegar al siguiente compás que será 44, 1, 1, ¿vale? Simplemente esto. Siguiente botón, encontramos play, stop, grabación y encontramos un botón muy interesante que sirve, ya veréis. Si nosotros estamos grabando sobre una pista donde ya hemos grabado MIDI vamos a poner localizador aquí porque tenemos el, recordáis, hemos puesto aquí una barra de tiempo si yo grabo sobre una pista MIDI que ya ha sido grabada antes, me cargo por completo lo que yo tenía, ¿vale? Vamos a correr hacia atrás, he hecho control Z o comando Z. Si yo tengo pulsado esto y grabo ¿Veis? Me lo está grabando en el mismo clip MIDI, ¿vale? Esto sirve, por ejemplo, para decir, yo por ejemplo puedo hacer unos acordes, ponle esto algo que estoy tocando yo ahora mismo y puedes decir, vale, pues tranquilamente yo hago primero la parte de los graves con mi mano izquierda de hecho lo vamos a hacer, vamos a borrar todo esto y lo vamos a hacer de nuevo para que lo veáis insertar MIDI clip y grabamos Bien, entonces ahora si le doy a grabar, puedo grabar, puedo hacer la parte de los acordes la parte con la mano derecha, la parte de los saltos, de las notas altas ¿Veis? Entonces yo puedo crear acordes más complejos, tanto y como quiera, sin necesidad de eliminar lo que he grabado antes que de la forma que teníamos con anterioridad, si nosotros desactivamos este botón no estaríamos eliminando cada vez que sobreescribieramos el MIDI, ¿de acuerdo? Así que esto es una manera, los que no tenéis habilidad para a lo mejor hacer acordes muy complejos pues esto es una manera de irlos construyendo poco a poco, por así deciros, ¿de acuerdo? Esto tiene que ver con el modo sesión, ya lo veremos esto repercute en las automatizaciones, ¿vale? Recordar que yo puedo hacer una automatización tanto de on-off como en este caso estoy, si os acordáis de la clase anterior esto está atacando al device on, que es el botón de on-off del operator aquí lo tendríamos desactivado, así lo tendríamos activado pero por ejemplo vamos a irnos a la frecuencia al, este que lo teníamos automatizado de antes vamos a cambiar el, como veis la automatización se ha eliminado porque hemos, hemos, hemos borrado el MIDI clip y hemos hecho otro nosotros podemos hacer esto, ¿vale? pero si yo cojo y luego lo modifico digo, no, ahora lo quiero bajar veis que la automatización se queda como en gris, ¿vale? la automatización ahora mismo no está funcionando porque nosotros le hemos dicho directamente desde el knob, que esto de aquí se llama knob o potenciómetro le hemos dicho que se reduzca a 119 Hz, ¿vale? ¿Qué pasa? Este botón lo único que te hace es que si quieres restablecer la automatización a como la tenías haces clic y vuelves a donde estás, ¿de acuerdo? esto de aquí simplemente te está diciendo el número de compases que tienes dentro de perdón, perdón ahora, vale, sí, me he equivocado la brazadera, esto de aquí tenemos la brazadera con la que hemos hecho el loop pues con esta elegiríamos, la localizaríamos a nivel de compás, ¿vale? podríamos enviar la brazadera al compás 41, por ejemplo y aquí dentro nos está diciendo cuántos compases, cuánto la duración cuántos compases tiene dentro nos está diciendo que tiene 4 compases pues vemos aquí 1, 2, 3 y 4, ¿de acuerdo? simplemente esto también tenemos aquí directamente el botón loop, ¿vale? este botón loop es lo que hará es como su propio nombre indica que nosotros demos al play y cuando llegue aquí se vuelva a reproducir si no lo tuviéramos activado pues lógicamente no se grabaría luego tenemos los botones punch in y punch out ¿qué hacen estos botones? estos botones simplemente sirven para a la hora de grabar nosotros podemos ponernos a grabar aquí y decirle cuando te salgas cuando acabemos de grabar en esta brazadera en lo que dura estos 4 compases ¿vale? de este loop deja de grabar para así no cargarnos el MIDI que tenemos al lado por ejemplo vamos a hacerla grabaríamos ¿veis? y yo aquí he seguido tocando pero no ha grabado porque le hemos dicho que únicamente se limite a grabar dentro de donde tengo yo mi abrazadera ¿de acuerdo? perfecto por otra parte tenemos el draw mode o el modo dibujo en el que podríamos hacer con un lápiz las formas que quisiéramos en cualquier automatización de la que estemos usando ¿vale? tenemos esto por un lado luego encontramos el el teclado MIDI del ordenador que esto significa más que nada que con el teclado con el que nosotros escribimos nos pueda servir de teclado MIDI ¿vale? esto es muy útil para la gente que no tiene un teclado MIDI o simplemente no lo tiene esa mano entonces tú puedes tocar las notas sin necesidad de entrar aquí dentro ¿veis? sin necesidad de entrar aquí dentro podéis tocarlas con el teclado yo por ejemplo ahora estoy tocando estoy tocando la letra D que equivale a un Do, Re, Mi a un Mi equivale a un Mi a una E en el alfabeto americano por otra parte aquí al lado tenemos un botón que pone Key y esto nos va a permitir mapear cualquier letra de nuestro teclado con el que escribimos a cualquier función de Ableton ¿vale? es decir nosotros por ejemplo yo quiero mapear el botón de On-Off de Operator para que en vez de tener que venir aquí venirme a la pista 2 y encender o apagar puedes hacerlo siempre desde el botón Q desde la letra Q de mi teclado pues vendría aquí a Key daría click pondría Q bueno yo ya lo tenía le doy Q doy Enter vuelvo a cerrar Key y desde el botón Q ¿veis? enciendo y apago el Operator ¿de acuerdo? lo mismo sería con el apartado MIDI con el botón MIDI pero esto únicamente nos serviría con cualquier controlador MIDI ¿vale? ya no sería el teclado de escribir de escritura sino sería con cualquier teclado MIDI ya sea un teclado MIDI un controlador una Belton Push una Launchpad lo que sea que tengamos conectado a través de MIDI esto de aquí ya lo miramos en la anterior clase el medidor de sobrecarga y por otra parte aquí tenemos el Browser ¿vale? el Browser es bastante completo porque Ableton depende el modelo que tengáis de Ableton pero si tenéis el Suite vais a encontrar un montón de sonidos que te vienen con el con el propio con el propio programa que son muy útiles de usar los podéis usar para lo que para lo que queráis realmente la mayoría como veis aquí son One Shots que se llaman que son sonidos muy cortos en los que tú los puedes poner en un programa que se llama Simple que está aquí el Simpler y los puedes usar con un teclado MIDI puedes hacer sonidos como si fuera un sintetizador los puedes usar para hacer melodías y para hacer cualquier tipo de armonía una parte tenemos los sonidos otra te vienen kits de instrumentación de percusión perdón podemos vamos a hacer una prueba veis y viene te viene el kit entero vosotros podéis mapear si tenéis una Launchpad podéis mapear cualquier botón cualquier sonido a vuestra Launchpad y podéis hacer los sonidos que queráis de hecho están mapeados en el mismo canal MIDI o sea los podemos los podemos los podemos accionar con un teclado MIDI veis aquí están bueno esto ya es ir jugando la verdad que todos los todos los complementos que trae Ableton son muy muy interesantes y lo mejor y lo que os digo siempre es que consumen muy poca CPU o sea hay que acostumbrarse a sacar el máximo partido a los instrumentos nativos y los sonidos nativos de Ableton porque hacen que el trabajo sea mucho más liviano instrumentos aquí tendríamos los instrumentos los generadores de sonido que le llamamos los sintetizadores nosotros antes hemos estado usando el operator de Ableton pero tenéis aquí un montón de demás instrumentos que iremos viendo más adelante luego tenéis también efectos toda clase de efectos y instrumentos de y elementos de mezcla como compresores ecualizadores compresores multibanda distorsión vocoder delays overdrive todo depende el modelo que tengáis de Ableton os vendrán más o menos pero la mayoría que vienen son muy buenos aquí tenemos efectos que afectan únicamente al MIDI de nuestras pistas por ejemplo un alpeggiator ¿veis? afecta únicamente al MIDI es como si hubiésemos puesto un montón de notas el alpeggiator como si hubiésemos puesto un montón de notas así una encima de otra pero en vez de tener que perder el tiempo haciéndolo pues con un arpeggiator por ejemplo nos lo hace también te puede cambiar el pitch esto es un efecto random que hace básicamente lo que le da la gana y un poco es ir probando e ir descubriendo todo lo que trae de hecho lo veremos más adelante tenemos el Max for Life que esto lo vamos a ver en un curso creo que va a tocar hacer un curso únicamente para Max for Life porque es bastante extenso luego aquí tendremos nuestros plugins los que nosotros instalamos a mi se me divide entre VSTs y Audio Units porque trabajo en Mac y Mac trabaja con Audio Units pero a diferencia de Logic Pro nosotros podemos instalar aquí tanto VSTs para Mac como Audio Units en el caso de Logic Pro por ejemplo solo pueden trabajar con Audio Units clips son más sonidos y más sonidos por aquí aquí viene luego la parte más personalizable si nosotros queremos agregar una librería que hemos comprado pues sería añadir carpeta tendríamos que ir a buscar la carpeta en cuestión a ver si tengo alguna por aquí por ejemplo este mismo la añadiríamos y aquí tendríamos nuestra librería de acuerdo perfecto y ya está todo por hoy ya hemos visto la interfaz un poco más más en profundidad de lo que trae Ableton esto es lo que nos encontramos cuando abrimos Ableton así que en las siguientes clases iremos profundizando todas las partes empezaremos a producir esto solo han sido una muestra para iros enseñando todas las funciones que trae a primera vista y nada nos vemos en la próxima espero que os haya gustado y cualquier duda que tengáis dejadla en los comentarios abajo hasta entonces muy buenos días vamos a ver si vamos a ver si vamos a ver si vamos a ver si